Este sábado fue inaugurada la expoventa y eventos artísticos del Ribbon Fest 2022, esto dentro del marco de celebraciones por los 201 años de la firma de los Tratados de Córdoba. El Cuerpo Edilicio realizó el corte de listón en el recinto ferial El Mexicano, pero posterior iniciara el recorrido en los diferentes stands del festival, acompañados de la tuna cordobesa. Dicho recorrido inició con un lobby cultural conformado por pintores y expositores, seguido de artesanos gastronómicos, cocineras tradicionales de las altas montañas, así como de Jalapa y Papantla, además de los más de 40 stands gastronómicos de restaurantes y cafeterías de la región. De manera paralela, se contó con un escenario alterno donde se presentaron diferentes artistas locales, además de la exhibición gratuita de globos de San Andrés Tuxla. Gracias por acompañarnos a este festival del renacimiento. Es el nombre original, Ribbon Fest es el que le pusimos, porque queremos que las futuras generaciones también identifiquen que el renacimiento de Córdoba implica que aquí logra la independencia nuestro querido México. Juntos por el Turismo Juntos por el Turismo